bienvenido al camino encantado virgo recuerda suscríbete comenta da me gusta tu comentario es muy importante para mí así que te invito a hacer tu comentario bueno y estamos aquí ya en la era acuariana enero 2021 el lema de la era acuariana es cuanto más yo sé cuanto más yo valgo así que a prepararse a estudiar a ponerse al día no con la noticia porque esas noticias a veces hay que investigarlas bien porque no todo el tiempo son verdaderas verdad así que vamos a avanzar en ese sentido y a razonar qué es lo que nos están diciendo y cuál es la real verdad así que acuérdate suscribe vamos a ver bueno comienza aquí virgo con el rey de espada quiere decir que vas a tener un viaje profundo dentro de lo que es tu mente vas a hacer un viaje profundo a tu más interior inconsciente subconsciente pero por qué vas a hacer eso porque quieres conectarte con tu niño interno quieres hurgar en las profundidades de tus pensamientos porque te haces muchas preguntas acerca de de cuál es tu razón cuál es tu 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 fin para para estar aquí en este mundo cómo compartir qué es lo que vienes a desarrollar qué es lo que vienes a hacer son estas preguntas con las que empiezas este enero de del año 2021 es muy importante pues que al conectarte con tus con tus energías internas puedas sacar también profundizar y porque todos tenemos talentos en esta vida a lo mejor tú andas buscando por tus mejores talentos y tiene que ver con esa mente superior con hacia dónde quieres dirigirte que no tienes muy claro es como que empieza un renacimiento hay un cambio de vida hay un hay un nuevo comienzo pero no te lo tomes tan en serio muchas veces cuando conectamos con estos cambios de vida nos sentimos como que estamos un poco perdidos hacia dónde vamos pero si lo tomas con un poquito de de menos a de menos aprensión más relajadamente quizás te puedas comunicar mejor con ese niño interno que tienes dentro y por eso se te invita a que te conecte con alguna cosa que te gusta te gusta hacer algún tipo de juegos de paseos en el campo de desarrollar un hobby de tomar un poco de ese tiempo y desprenderte de realmente de lo que tú consideras que es un problema en tu vida y de conectarte un poco con esa situación que invade tu mente tu pensamiento y puedas darle apertura a que puedas ver claro hacia dónde vas así que muchos de ustedes estarán quizás entusiasmados con ideas de estudios sobre medicina natural conectarse con con nuevas maneras de sanación de sanaciones energéticas porque definitivamente una de las cosas que más les está alborotando la mente es que quieren salir quieren 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 ese cambio quieren esa nueva carrera pero están un poco como reflexionando así ahora con esta edad algunos pensarán empezar algo nuevo estudiar algo nuevo es como que muy cuesta arriba no es así nunca es tarde para aprender algo nuevo para desarrollar un talento que a lo mejor que a lo mejor que a lo mejor tenían ahí y que no se habían ocupado y que ahora en este momento les puede dar quizás la apertura de mejorar y de ponerlo en práctica nuevamente hay una situación aquí definitivamente hay una situación aquí definitivamente amigos de Virgo que deben de aclarar hacia dónde van pero al poner demasiada carga en ese pensamiento quizás nos perdemos en el pensamiento y ustedes son muy analíticos y pueden ser hasta obsesivos de manera que suelten un poco conéctense quizás con la naturaleza conéctense con la naturaleza conéctense con hobbies conéctense con los que están en familia con integridad con los niños con en fin una serie de cosas agradables que los saquen un poco de esa rutina de ese pensamiento para que les permita ir adelante aclarar esa salud mental darse cuenta que si lo que lo obstaculiza a ustedes es que es muy tarde para ciertas cosas nunca es tarde para cualquier cosa tienes un brillo aquí en este momento en esa parte de hacer ese cambio de carrera que tanto has pensado sin miedo y así que conéctate sé tú mismo haz un poco de meditación y verás que vas a aclarar todas esas situaciones que en tu mente en este momento como analítico que eres pues siempre te complicas un poco así que no te compliques más vamos a decirlo de esta manera vamos a ver un mensaje de las hadas para ti en este momento que el camino encantado te puede hablar aquí de un mensaje fíjate te sale el regalo dorado quiere decir esto que si te conectas de alguna manera con ese niño interno que tú tienes pues vas a tener las oportunidades de que esa oportunidad mágica vamos a decir así te abra o te ayude a conseguir ese camino eso que tú quieres eso que tú quieres desarrollar eso que tú quieres hacer pero trata de no poner tanto mente en la cosa sino también acción porque muchas veces estamos pensando y pensando cómo hacer esto cómo hacer lo otro y nos lleva la vida pensando que esto que hubiéramos querido hacer pero nunca tomamos acciones prácticas así que es un regalo dorado que tienes así que si tienes esa idea que te da vuelta en la cabeza ponla en acción que verás que va a ser positivo recuérdate que en esta era de acuario entre más conocimiento tienes más valor tienes así que si tienes que preparar un poco más para poner las ideas en 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 acción pues hazlo nunca es tarde para hacer las cosas que tenemos que hacer vamos a ver un mensaje del amor cuando algo viene en materia del corazón nada es ni bueno ni nada es malo cada chance que tú haces o cada decisión que tú haces expande tu entendimiento de en la vida y en el amor qué quiere decir eso que a veces a veces nos culpamos muchas veces de que si hubiera hecho esto no me hubiera pasado aquello que si yo no hubiera actuado de esta manera o de otra quizás no hubiera roto con esta persona las decisiones nunca nunca pierdas el tiempo en ese en ese tipo de pensamiento porque esas decisiones es lo que están haciendo en tu vida y darte más experiencia más madurez en lo que se trata de la vida y del amor y esto es todo lo que tiene para ti el camino encantado buenas noticias amigo virgo recuerda suscríbete su dar like y comentar vamos a ver vamos a ver